Hola soy César con César y Pamela.com Estoy en un lago Y te voy a dar la clave Para vencer los obstáculos Cuando hay obstáculos en tu vida Tienes que hacer esta pregunta que te voy a decir Porque el camino nunca es fácil Como hice en el otro video El camino está lleno de rocas Está lleno de obstáculos Te voy a dar la pregunta que te puedes hacer A ti mismo Para educarte a ti mismo Para ser tu propio coach Esa es la pregunta Estás siendo probado en este momento Estás tomando un examen ¿Vas a pasar el examen? Esa es la pregunta que tienes que hacerte a ti mismo Tienes que convertirte en tu propio coach Tú te conoces mejor que nadie Tienes que convertirte en un estudiante de ti mismo Y hacerte esa pregunta cuando lleguen las dificultades Cada vez que llega una prueba Cada vez que llega un sendero En este momento voy camino arriba, cuesta arriba Cada vez que te tropiezas Que te torces el tobillo Que te caes Que te equivocas Que te pierdes Tienes que preguntarte Primero decirte Como un coach Que eres a ti mismo Decirte Estás siendo probado En este momento La pregunta es ¿Vas a pasar la prueba? La respuesta es sí Sea un buen coach Para ti mismo Sea un buen líder Para ti mismo Sea un buen seguidor Para ti mismo Y tú podrás llegar a la cima De tu propio sendero Dale like si te gustó Compártelo Suscríbete Yo soy César Con César y Pamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste Una vida De libertad Deacz yes Sinna P Columbus смотрите